El buen... ¡Oh, no! ¡Colegio, bata! ¡Springwood! ¡Me ha tocado mierda! ¡Eh! ¿Quién eres tú? Estás quieto. ¡Para! Jake. ¡Para, para! Estoy quieto. No, entonces no eres tú. ¡Vale! El de la motosierra. Lo detecto. Aquí... El paleto ese. Como lo llamen. Sí. Aquí... Aquí le viene muy mal jugar con la motosierra. Sí, hay mucho obstáculo. ¿Ostáculo? ¡Perfecto! No lo hubiera dicho yo mejor. ¡Ostáculo! ¡Ostáculo! ¡Mucho obstáculo! Estoy en... En el sótano. Me voy a ir de aquí, pero ya, cuando coja el cofre. Yo tengo un motor, pero... Está muy cerca cuando... Vale, tengo una caja de herramientas. ¡Hostia! Es que... ¡Pff! Hay mucha valla, eh. Está cerca. Vamos a encerrar muy rápido. Está muy cerca de mí. Ya no. Empieza a reparar. Va, copy. Yo he buscado uno, también. Ahí ya lo veo. Escucho latidos, pero... No se ilumina. Se ha ido. Creo que estoy yendo hacia E. Sí. ¿Es un motor? ¡Oh, sí! Vale. Estoy reparando ahí, también. Tengo uno a la mitad. Vale, tengo aquí a Jake. ¿Este eres tú? No. Soy Jake. Pero... Es que hay otro Jake. ...tatuajes y... Yo he pasado a hacer lo de 150. Me refiero a asegurar. Me ha dado al otro Jake. Sí. No está en mi zona, eh. No, está en la mía. Acabo de detectarlo. Bien. Me ha dado. Vale, lo veo. Lo veo, lo veo. Estoy en el colegio. No sé dónde se ha metido, pero creo que es una putada de ese. ¿En el colegio? Sí, lo sé. Pero hay un agujero. Hay una especie de... De sota. Sí, lo sé, lo sé, lo sé. ¡Oh, está aquí! Vaya. No sé si se me ha visto. Estoy a punto de reparar. ¡Se le ha escapado! Sí, lo he visto. Veo a toda la herida en todo el mapa. Pero no te preocupes. Pues le estarás sirviendo, ¿no? He hecho yo otro. Ese, lo he hecho yo. Vale, estoy en el colegio, ¿vale? No sé si hay motores aquí dentro, pero... Seguro. Abajo. Seguro que hay. Ninguno. Vale, tengo otro totem. Vale, buenísima. Madre mía, ¿no? Sí, hay uno abajo, pero... Si me pilla aquí, me mata, ¿eh? Claro. A no ser que le dé un par de huertas. Es que no me sé cómo ves esta zona. Es lo peor, ¿eh? Pero métetela rápido. Métete dentro de otra zona de un par de huertas. Viene, viene. Yo estoy en el patio del colegio. Entra, ¿vale? Que hay un motor. No sé si... Viene, viene, viene. Vale, vale. Sí, lo oigo. Está por mi zona, pero... Es que puede ser arriba o abajo. Es que... Lo oigo muy cerca, muy cerca. O sea, lo tengo casi. ¿Cuál? Pues no está en el edificio. No, no. No. Vale, sí. Seguro con el motor, pues. Yo también. Está herido el otro, ¿eh? Pero no tengo la otra punta del mapa. Está reparando. Vale, lo ha dado. Lo ha pillado. Está ahí, pues. Vale, tengo aquí a la otra clau de a como yo. 50% de motor. ¡Muy bien! ¡Joder! Sí, lárgate, anda. Queda un motor y medio. Yo tengo medio ya. Pues queda... Un motor. El mío y el tuyo. Sí. Lo acabo de detectar, ¿eh? Viene para acá. No. Pero es que lo detecto y se... Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Lo estoy viendo. Hasta la de la rejilla. Voy a hacer el motor y voy a seguir quitando, ¿eh? Yo también. Me queda un cuarto de motor. Menos de un cuarto de motor. Vale. A mí me quedan tres... Te doy tiempo a ti. A mí me quedan como seis segundos más. El compañero que le ha dado, ¿eh? A su compañero. Y al nuevo. Al que lo acaba de bajar. Lo acaba de matar. El tío. Lo acaba de completar. Vale. Puerta y puerta. Me voy a esa. A esa voy yo, puta. Es la más cercana del objetivo, ¿eh? Ya sé. No lo ha matado, ¿no? Lo ha colgado, gracias a... Lo ha colgado, pero... Lo ha salvado de nuevo. Lo ha salvado de nuevo. Y vienen hacia mí. Voy a la puerta. Estoy abriendo. Estoy abriendo. Vale. Pues no es la puerta, la misma. Vale. Abro en cinco, cuatro, tres, dos, uno... He abierto. ¡No salgáis! ¡Y se van! ¡Y se van! ¡Vete ya, tío! Se han ido. No me ha dado tiempo a curarlo ni nada. No, cuenca. Vete. Me ha pillado, me ha pillado. Cuenca, vete. ¿Quién no ha abierto la puerta? Vete a la mía. Corre. Sigue recto. Sigue recto. Vale. Gira ahí. Bien, bien. Sigue recto. ¿Vale? Yo lo hago posible. No, no. Yo lo hago posible. Sigue recto. Sigue recto. Ya está. Ya, tira, tira, tira. Ya está. Ya está perdido. ¡Adiós, pringao! ¡Vamos! Hemos ganado una mierda de puntos, pero ha sido rápida. Hemos hecho tú y yo dos motores, ¿eh? Sí, todos. Por así decirlo. No, tú y yo. Dos motores cada uno. Sí, sí, sí. Vale, a ver qué mierda de puntos. ¡Ventidós! Yo quince mil. No he ganado ni la siguiente que irla. Se ha ido. Señor, el minero. Pero, escucha, porque me pone aquí veintidós. Ah, porque... Ahí se lo ha acumulado. Vale, vale. Ala, no tenía nada el chaval. No tenía nada. Ninguna habilidad. La gente cuando pierde tan... La gente cuando pierde tan... La gente cuando pierde tan...